Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, hoy en las redes sociales hemos visto como hay un festejo generalizado de distintos sectores a nivel nacional e internacional por este canje o este acuerdo con los acreedores. Hoy en las redes sociales hemos visto tweets muy elogiosos a este acuerdo de Toto Caputo, Ministro de Macri, el que emitió el bono a 100 años con 8% de interés y que lo hizo para un fondo de inversión del que él formaba parte, está feliz. Vimos como Cristalina Giorgeva, la titular del Fondo Monetario Internacional, saludó este acuerdo. Donald Trump también, bueno, hemos visto diferentes referentes del gobierno, de Cambiemos también, me imagino a Macri veraneando en Europa, también festejando, porque gran parte de esta deuda nos las deja Mauricio Macri, que debe estar festejando porque la factura se la van a pasar al pueblo trabajador de esta deuda completamente ilegítima, ilegal y fraudulenta y que justamente los que no tienen nada para festejar son millones de jubiladas y jubilados, trabajadoras y trabajadores que están sufriendo, después de 4 años de ajuste brutal del gobierno de Macri, están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Entonces este proyecto que tratamos hoy de deuda bajo legislación local es un capítulo más de este mega endeudamiento, una convalidación es este acuerdo, una convalidación, darle legitimidad y legalidad a una verdadera estafa contra el pueblo argentino, que lo único que va a hacer es profundizar el atraso y la dependencia nacional. Esto, digo porque algunos nos presentan como, bueno, qué buen acuerdo, pero yo creo que está claro que todos sabíamos que esta deuda era realmente impagable y lo sabían quienes fueron beneficiados con este endeudamiento. Entonces, ahora se nos presenta como siempre, unos vendrían a ser los que endeudan el país, Macri en este caso, aunque hay que ser preciso y decir que los otros también endeudaron, y los otros vendrían a ser los salvadores que vienen a legalizar en definitiva este fraude. Y otra vez, Presidente, esto se hace sin haber investigado, ni siquiera, insisto, ni siquiera el bono a 100 años que es una estafa que denunciaron los que hoy están en el gobierno, ni siquiera eso, nada se investigó como hemos reclamado. Entonces, Macri nos dejó un endeudamiento que fue a un ritmo superior al de la dictadura, y esto le recuerdo al diputado de La Espina, dijo, bueno, hay gobiernos que tienen inflación, gobiernos que tienen mucho endeudamiento. El de Cambiemos tuvo las dos cosas, tuvo un endeudamiento superior al de los últimos 40 años y la inflación más alta de los últimos 30. Es decir que, bueno, digo para que lo tenga en cuenta el diputado. Entonces, yo recuerdo que acá decía el jefe de la bancada oficialista en la sesión pasada, recordaba lo que dijo un CEO del Fondo de Inversión Greylock, que dijo que el pago a los buitres fue una decisión política del gobierno de Mauricio Macri y no algo que se hizo en función del cumplimiento de un fallo judicial. Bueno, podríamos decir que sí, pero completemos la película. Quien hoy es presidente de esta Cámara, integra el Frente de Todos, fue fundamental con gran parte del peronismo, ni hablar, por supuesto, de Mickey Vainilla, Pichetto, que en el Senado también le dio los votos del peronismo, porque sin esos votos no podrían haber aprobado el pago a los buitres y haber iniciado este ciclo de endeudamiento que fue contra el pueblo trabajador. Digo, podríamos decir, esta es una deuda odiosa como acuñó el derecho internacional, es un término que justamente describe aquellos procesos de endeudamiento que llevan adelante gobiernos constitucionales o no, pero que son hechos en contra de los intereses del pueblo. ¿Cómo ha sido este endeudamiento? Y los datos están a la vista, 5 millones de nuevos pobres, 20% de pérdida del salario de las trabajadoras y trabajadores y de las jubilaciones durante el gobierno de Macri. Díganme si no fue contra el pueblo. Entonces, si es una deuda odiosa, hay que desconocerla. Y acá lo que se está haciendo es, como decíamos antes, convalidar el fraude. Otra cosa que señala el informe del Banco Central, es que este endeudamiento fue casi, el monto del endeudamiento fue casi igual o muy similar a la fuga de capitales que se dieron en los años del gobierno de Macri. Bueno, esa fuga de capitales, se han publicado los nombres, fueron los que propiciaron esa fuga, fueron los grandes bancos, pero los que fugaron fueron Telefónica, Pampa Energía, Arcor, Monsanto, los grandes grupos empresarios. Entonces, digo, acá, presidente, nosotros venimos planteando que es incompatible pagar esta deuda y beneficiar al pueblo trabajador. Y fíjese que los que prestaban sabían lo que iba a pasar. Y el presidente Alberto Fernández reconoció que este robo, no es que ahora los grandes fondos de inversión no van a tener ganancia, no, van a ganar menos. La tasa de interés va a ser un poco por arriba de lo que se paga en la región, inclusive por debajo de lo que pagan muchos países. Entonces, la quita de capital realmente es muy baja y los intereses, como decía, son un poco por encima de lo que paga la región. Entonces, acá está la paritaria que tuvo BlackRock y los acreedores, fue una paritaria que pasó desde abril hasta la última oferta, aumentó en 17.000 millones de dólares. De abril a la actualidad, al acuerdo que se ha cerrado. Imaginemos, ¿por qué esa paritaria no la tienen los docentes? Las trabajadoras de la educación, de la salud. ¿Por qué esa paritaria no la tienen el conjunto de los trabajadores y trabajadoras? ¿Por qué no se aumentan así las jubilaciones? No, esta es la paritaria de BlackRock, pero por supuesto que los trabajadores y trabajadoras tienen los ingresos congelados igual que los jubilados y jubilados. Entonces, estamos hablando de este monto, para que tengamos una idea, equivale a pagar un IFE mensual, no como es hoy, un IFE mensual durante 14 meses. Ya termino, Presidente, durante 14 meses. Entonces, acá vemos este contraste. Y por último, lo que quiero decir es que si también lo que dijo el Presidente de la bancada oficialista en la última sesión, él recordaba los dichos de Claver, el candidato a la presidencia del BID, que dijo que el préstamo a la Argentina del FMI fue para que Macri gane las elecciones. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se le va a pagar la campaña a Macri? Porque ahora viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿De qué autonomía nos están hablando? Si ahora viene la negociación con el fondo, ¿qué le van a poner a una oficina en el Banco Central para que digite la economía argentina? Viene por sus 44 mil millones de dólares que le dio a Macri para que gane las elecciones. Entonces, como hemos señalado, Presidente, el desconocimiento soberano de la deuda, como parte de un programa que apunte... Diputado, le pido si puede redondear. Ya termino. A resolver los problemas estructurales, como la nacionalización de la banca para terminar con la fuga de capitales, como la nacionalización de las empresas de servicios públicos. Fíjense lo que está pasando en la capital federal, en el conurbano, con los cortes de luz. Basta de esas privatizadas que nos estafaron. Con tarifazos brutales, estatización de esas empresas bajo gestión de sus trabajadoras y trabajadores y un programa de conjunto para que esta crisis la paguen los que la generaron, que son los grandes grupos empresarios. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado. Gracias.